Ahí lo apagaron, esto va a generar polémica, pero lo apagaron con 132, 135 votos. Sería bueno si Gonzalo nos escucha preguntarle a Rossi por el cuórum. Claro, Gonzalo, decíle a Rossi que ya está el cuórum. Mire, la verdad es que hoy empezamos a poner el decreto de necesidad, el proyecto de ley que encabezaba el diputado Sabatela, lo pusimos en consideración. Mientras habla Rossi, ahí está, en los trámites formales de usar la bandera y comienza la sesión. Ahí está aplaudiendo la oposición. Nosotros no tenemos ningún problema, es más, muchísimas veces le planteamos a la oposición de tratar las dos cosas en forma conjunta, lo que significa la resolución y lo que significa la resolución del DNU y lo que significa la posibilidad de tener un proyecto de ley. ¿Necesitamos el precio? ¿Necesitamos la oposición? No, no, no. Ahí se va, ahí se va Rossi porque lo que vamos a ver ahora, decíamos Franco, María, Gonzalo que no está viendo el recinto, es que ahora va a comenzar a bajar la oposición seguramente para ocupar todas esas bancas que vemos vacías, ¿no? Vamos a ver en un ratito más. Ya están bajando. Algunos ya están bajando, ahí está. Ya están bajando todos, sí, sí, sí. Estaban ahí, bueno, en el salón de pasos perdidos. ¿Cuánto se esperó este momento? Al margen de quien tenga razón en esto, ¿no? Si el oficialismo, la oposición, pero que comience... Sí, no, mirá, desde... Un mes y medio. Claro, desde marzo hubo solo una sesión que duró hasta las 5 de la mañana para derogar un decreto que ya había sido derogado, que era el 2010 de usar reservas para pagar la deuda. Pero ahí, bueno, ahí estamos. A ver si el número exacto... Ah, bueno, ya están los oficialistas, así que... Claro, mirá, 192, ahora ya no hay problema para el tratamiento de una tarde que va a ser larga y con debate muy acalorado. Se me hace. Bueno, está también, Gonzalo, así que lo... Escuchábamos recién a Agustín Rossi, Gonzalo, y bueno, ya hay quórum, Rossi seguramente ya va a subir. No, y la realidad, lo que no cuenta Rossi, que sí sabemos, algunos operadores del Kirchnerismo que nos cuentan, no sabemos si esto se va a concretar o no en el recinto. La atención, estudiaban hace un rato lo que venimos contando. Esto de decirle a la oposición que como no hubo dictamen de la comisión bicameral, al menos en la actual constitución, de 8 contra 8, van a necesitar los dos tercios de la Cámara para poder votar el rechazo al decreto. Lo que responde la oposición a todo esto es que ya pasaron los 10 días desde que llegó el decreto al Congreso al día de hoy. Es decir que pueden tratarlo con la soberanía de la Cámara, con la mitad más uno y seguramente... Bueno, habrá que ver qué prioriza Fellner. Lo que dicen los operadores parlamentarios que conocen muy bien el reglamento es que hoy se puede votar con la mayoría simple, es decir, con el voto de la mitad más uno de los presentes aquí en la Cámara. Bien, Gonzalo, enseguida volvemos con vos. La imagen ya sentado. Claro, ahora viene... Es lo que decía Gonzalo, Franco María. Ahora vamos a escuchar porque ahora va a venir la discusión si tiene razón o no la oposición en querer tratar el DNC.